La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera a tres individuos como presuntos autores de más de 130 robos con fuerza, hurtos y daños en vehículos perpetrados en las localidades de Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera y Guadalcacín. Los detenidos accedían al interior de los coches tras forzar las cerraduras de las puertas delanteras para sustraer todos los objetos de valor que encontraban. Igualmente se les acusa de los delitos de pertenencia grupo criminal y falsedad documental. Fruto de las gestiones realizadas, los investigadores determinaron la identidad de los presuntos autores, teniendo uno de ellos una reclamación judicial de busca e ingreso en prisión. En un registro se procedió a la detención de los tres presuntos autores, así como la intervención del turismo utilizado y la recuperación de parte de los efectos sustraídos. Los agentes localizaron en comercios de compra-venta de segunda mano una elevada cantidad de artículos procedentes de los robos perpetrados, incluyendo entre los más de 300 objetos recuperados, artículos electrónicos, informáticos, accesorios de automóvil y efectos personales. La investigación realizada también ha permitido imputar a los detenidos el robo de 96 baterías de turismos y vehículos de carga y transporte. En total son más de 1.200 kilos de baterías que los investigados habrían sustraído para vender el material en chatarrerías y desguaces. Los detenidos, tras ser puestos a disposición judicial, el titular de juzgado de instrucción en funciones de guardia decretó prisión comunicada y sin fianza para dos de ellos y libertad con cargos y medidas cautelares a la espera de juicio para el tercero.